Flavia Laos y Austin Palau fueron empallados besándose apasionadamente, ya no podrán ocultarlo más. Flavia Laos y Austin Palau fueron captados besándose apasionadamente según un video que lanzó el programa Amor y Fuego que conducen Rodrigo González y Mitre. Están que se pachamanquean hace rato, comentó Gigi. Cabe mencionar que ni Flavia Laos ni Austin Palau habían confirmado alguna relación. En tanto, la polémica se enciende porque Austin fue pareja de Luciana Fuster en el 2018 y cuando terminaron y la modelo comenzó de inmediato una nueva relación con Emilio Jaime, ex de Flavia Laos. Recordemos que hace una semana Flavia Laos reconoció que le gustaba a Austin Palau en pleno programa en vivo. ¿Te gusta Austin Palau? ¿Sí o no? preguntó Tula Rodríguez a la rubia Flavia Laos durante una secuencia de En Boca de Todos. La ex de Patricio Parodi no tuvo vergüenza y por fin admitió que sí le gusta el ex chico reality. Además, contó lo que le gustaba del ex de Luciana Fuster y reveló que se estaban conociendo. Ahora las imágenes emitidas por Amor y Fuego están causando furor a más de uno. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.